Y aprovecho este espacio para invitarlos mañana 15 de diciembre a las 6 de la tarde, los espero en el campo en el Estadio de Fútbol General Emiliano Zapata para rendirles cuentas, para decirles lo que hemos hecho en este primer año de actividades, créanme que ha sido bastantes, ustedes se van a dar cuenta, ojalá y nos puedan acompañar para que vean todo el trabajo que estamos haciendo y nuestro nuevo eslogan que dice y vamos por más. Y si se puede, hemos estado trabajando también ya con el Palacio Municipal, es importante que tengamos ya nuestras oficinas, ahí sí hay un compromiso que lo tenemos que inaugurar primeramente Dios el siguiente año, para que vean el gran trabajo que hemos hecho en las diferentes áreas que tenemos en el municipio. Nuevamente, reiterarles mi compromiso, mi apoyo, mi respaldo a todos los vecinos del aprobar que tienen un amigo como presidente, que si tienen algún problema y está en mis manos y los puedo apoyar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Esa indicación también tiene en todas las áreas, tratar bien a los ciudadanos, nuestro eslogan lo dice, es un gobierno con sentido humano. Y reiterarles nuevamente y recordarles que si ustedes tienen algún problema, con mucho gusto los puedo recibir, estoy todos los miércoles, hoy miércoles acabando aquí, me voy para el Zócalo de Zapata, ahí a recibir a todas las personas que tienen alguna problemática y con mucho gusto poderlos apoyar. Y también vamos a seguir caminando con el presidente en tu colonia, que nos ha dado muchos resultados, que ya también lo tuvimos aquí, y fue cuando caminamos estas calles y nuevamente reiteramos el compromiso. Hoy estamos cumpliendo. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.